Muere Mauricio Islas, popular actor mexicano. Este 5 de octubre, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, informó sobre el fallecimiento del talentoso actor Mauricio Islas. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Mauricio Isla. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Se puede leer en el tuit. Publicación que se acompañó con una de sus fotografías con un moño negro en señal de luto. Aunque la Andy informó sobre su fallecimiento este martes a través de su cuenta oficial de Twitter, se sabe mediante uno de sus colegas que el deceso tuvo lugar el pasado domingo 3 de octubre. Además de los mensajes de que en paz descanse emitidos por los seguidores de la Andy en sus redes sociales, los fans de Mauricio Islas encontraron un espacio para enviar sus condolencias y honrar a este actor en el canal de 247 noticias. Dolerá hasta que nos reunamos con él, nos dejó un gran legado y un gran vacío. Y abrir comillas, hoy lloramos la pérdida de Mauricio Islas, descansa en paz gran maestro son algunos de los comentarios que se pueden leer. Siempre fue una gran persona, nuestro casero y gran amigo de la familia. Lo extrañaremos, ha escrito en Twitter Adela Noriega. Juan Mauricio Islas Yescas Mejor conocido únicamente como Mauricio Islas Es un famoso actor mexicano de cine, teatro y televisión quien ha destacado en proyectos como De Brutas Nada, Rosario Tijeras, Señora Acero, Las Bravo, La Mujer de Judas y Masterchef Celebrity. Mauricio Islas nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México y desde el 2007 está felizmente casado con su pareja Paloma Quezada con quien tuvo dos hijos Emiliano y Frida, su otra hija Camila. La tuvo con su exesposa. ¿Qué pasó con la vida y carrera de Mauricio Islas? Cerrar interrogación. Punto quizá consciente de los movimientos que están ocurriendo en las televisoras, el actor Mauricio Islas ha volteado hacia otros horizontes, pero siempre relacionados con el espectáculo. Actualmente, dirige una agencia de representación y relaciones públicas, llamada Mackeyt Prensa. Según puede verse en su página oficial, la agencia lleva las relaciones públicas de figuras como Araceli Arámbula, Ingrid Coronado, Plutarco Aza, Rebeca Jones, Rayli Barba, Alan Thatcher, Alex Intec, Anete Michel, Angélica María, Angélica Valé, Joaquín Bondoni y Atala Sarmiento, entre otros. Somos una agencia dedicada a las relaciones públicas, comercialización, producción de eventos y marketing digital, indica la firma. Y es que, recordemos, pareciera que la televisión mexicana continúa transformándose y las exclusividades de actores en empresas como Televisa y Televisión Azteca se han limitado en los últimos años. Quizá por ello fue que el actor decidió iniciar nuevos proyectos. Me gusta compartir mis cosas. No soy una persona que me reserve o que me esconda. Al contrario, cuando sale algo, trato de dar la cara y que las cosas queden claras. En general, vamos muy bien, me siento contento con mi carrera y mi profesión, con todo lo que me ha sucedido, declaró en una reciente entrevista. Problemas legales y su autobiografía. Con más de 20 años de carrera, Mauricio ha realizado proyectos tanto en Televisa como en Televisión Azteca y hasta en Telemundo, algo que en su momento le generó un conflicto legal. En 2003, luego de aparecer en la telenovela Amor Real, de Televisa, aceptó protagonizar el melodrama prisionera, de Telemundo. Su decisión de cambiar de empresa generó un conflicto entre las televisoras. Al año siguiente, Televisa impuso una demanda contra Telemundo. Y es que, en aquel momento, Islas mantenía un contrato de exclusividad con la televisora mexicana, el cual vencía en 2007. Y para irse a Telemundo, una de sus condiciones habría sido, que la firma estadounidense absorbiera la multa de un millón de dólares, que implicaba para el actor romper el contrato previo. Me fui de Televisa en 2004 con demandas, con pleitos, en un momento muy complicado, en donde la gente no se iba, y menos, como, me tuve que ir. Es una decisión de la que no me arrepiento. Porque me abrió el horizonte, hace más de 10 años, comentó en 2017. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!